Para mí ha sido una temporada top aquí en Australia. He tenido la suerte de venir a un club como Western Sydney Wanderers y el trato ha sido maravilloso, tanto de compañeros, de staff técnicos, de chicos y chicas de la oficina y sobre todo de la afición. Estoy muy agradecido al Wanderers y para mí Wanderers siempre quedará en el recuerdo. Ya te digo, ha sido una temporada dura, pero muy bonita y agradecido para siempre. Y ahora toca esperar a ver qué me dé para el futuro. Siempre estaré muy agradecido a este club, al Wanderers y les deseo todo lo mejor. Bueno, en el equipo hemos tenido un gran equipo, muy buenos compañeros y hemos hecho todo lo posible para conseguir los objetivos. Al final no pudimos ganar la gran final, pero creo que ha sido una temporada fantástica y es mérito de todo, no solo de los jugadores, sino también de entrenadores, de todo lo que compone el Western Sydney Wanderers. Estoy muy agradecido a todos los fans de Wanderers por el trato desde el primer día que llegué a esta ciudad y desde que jugué el primer partido. Os deseo lo mejor, porque sin duda creo que este club cada año va a ir a más y ustedes sois una pieza muy importante para que este club lo consiga. Muchas gracias.